Bueno, entonces vamos a empezar con una serie de 40 diapositivas. Vamos a compartir un poco esta información, a darles algunas pinceladas, algunas cosas importantes que ustedes deben tener en consideración cuando se enfrentan o tengan adelante a cuando ustedes es alguna paciente gestante o ya algún recién nacido con un problema o antecedente de esto. Recordar siempre que 50 minutos nos pasamos a veces, ¿no? Mantener el micrófono separado de las cámaras separadas, poner el nombre para saber quiénes son y vamos a iniciar, ¿no? Entonces estábamos conversando de que vamos a hablar sobre alteraciones de crecimiento de uterina, retarra de crecimiento de uterina bajo peso en la serie, ¿no? Ya conoce mi nombre, bueno, es la foto inicial para comparar y ver con todos los niños o niños. O sea, termina en el cual uno es un niño adecuado, me da gestacional y mire cómo es un niño con ese nota. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Me sale, parece que la internet hasta ahora no está tan buena. Aquí en mi casa donde estoy hay varias personas que están trabajando también en internet. Bueno, vamos a seguir. Entonces a los objetivos vamos a identificar algunos factores de riesgo que me hacen pensar o que me llevan a tener en cuenta estos diagnósticos, ¿no? Estos tipos de problemas, de acuerdo a unos parámetros, parámetros clínicos, parámetros ecográficos, etc. Entonces definimos criterios para tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Tenemos un diagnóstico oportuno, puedo darle un diagnóstico oportuno y puedo tener este... en identificar algunas complicaciones o detener o ya preparar a la pareja de padres de este niño o de este producto de esta gestación, cómo puede tener algunas complicaciones. También hablamos en la introducción, definición, algo de epidemiología, etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y diagnóstico. Bueno, en la introducción vamos a conversar que siempre tenemos algún problema con respecto a qué tablas vamos a utilizar, qué gráficos utilizamos para medir o para incluir a estos niños, ¿no? Hasta el momento no tenemos algunas tablas peruanas, ¿no? De crecimiento de doctrinos. Mayormente manejamos tablas de series extranjeras, de series europeas o series canadienses o series norteamericanas, ¿no? Bueno, obviamente son niños... Nosotros podemos hacer esas comparaciones con unos niños que son de países en día de desarrollo comparados con niños de países desarrollados en diferentes, ¿no? Igualmente, recordar, esto es importante, ¿no? El segundo punto es que el principal determinante de este crecimiento, de un buen crecimiento, de una alteración de crecimiento, tanto para el retraso como para el sobrecrecimiento, es el aporte, es el manejo o es el aporte placentario en los clientes al feto, ¿no? Por tanto, recordar. Entonces, también habría que recordar que hay factores fetales, como el sexo, ¿no? Los varones pesan un poquito más que las mujeres, son un poquito más que las mujeres en la mayoría de casos. Entonces, herencia también, ¿no? Si esa gestante o esa mujer tuvo niños pequeños o tuvo niños con alguna alteración de crecimiento, obviamente los que vengan pueden tener problemas, incluidos también con anomalías parmosómicos o sintomas bimórficos, incluidos aquí, ¿no? Las etnias también, miren. También las etnias también incluyen, ¿no? Si tenemos mujeres latinas y blancas, tienen tasas más altas de ser niños grandes para gestacionar. Y las mujeres de descendencia afroamericana o asiáticas tienen tendencia a ser pequeñas para gestionar. Eso está detallado también y puede encontrar en esta literatura que está aquí abajo. Las atracaciones de crecimiento están vinculadas obviamente con la proyección motor de enfermedades como diabetes tipo óptica, repetir. Vamos a hablar después cómo tiene que ver una programación ya de ese niño, una restricción del aporte nutricional a través de la nivel placentario de ese niño puede marcarlo para que cuando sea un adolescente o un adulto ya tenga problemas como diabetes o hemocardiopatía. No, vamos a hablar después. Bueno, definiciones, ¿no? Un retraso de crecimiento uterino puede ser, podemos definirlo como que, como que el feto no ha alcanzado su crecimiento potencial, no ha logrado crecer adecuadamente de acuerdo a su condición genética, ¿no? Como dice acá, el feto no ha alcanzado su crecimiento potencial debido a factores maternos, fetales o placentarios, que eso se va a concluir y va a llevar a unas conclusiones o una adaptación para que el niño pueda crecer, pueda desarrollarse. Otra definición dice que disminución de la relación de crecimiento del feto, que puedo yo tomarlo en dos valoraciones ecográficamente o con doble, en un momento del control prenatal o atención con el ginecólogo, ¿no? También recordar esto, este otro punto, punto tres, ¿no? Punto tres que habla sobre adaptaciones a un medio interno o interno desfavorable con alteraciones ya permanentes que marcan el desarrollo de este niño de crecimiento y desarrollo tanto a corte y a largo plazo. Bien, importante este otro punto, que lo va a marcar cuando el niño ya sea adolescente o adulto, incluso lo va a marcar si es mujer, puede marcar porque puede tener también problemas con sus gestaciones. Entonces un PEG, un PEG y va a sonar, simplemente es el peso al nacer debajo del percentil 10. Un peso al nacer y creo que las dos debes se necesitan respecto a la media y de acuerdo a la tabla con la cual yo estoy midiendo este. Estos otros puntos de abajo vamos a recordar, ¿no? Un feto, ¿no? Hasta las 15 semanas crece más o menos 5 gramos por día. 20 semanas de gramos por día, pero dentro de 4 semanas ya es en el cual el niño gana volumen, gana peso, 35 gramos por día aproximadamente. Entonces, algo de epidemiología. En países de desarrollo, miren, cómo estamos en países de desarrollo. Más o menos un 3 a 7% de estos niños, de todos los embarazos, todos los partos, de 100 embarazos o de 100 recién nacidos, 3 a 7 van a tener problemas de retraso de 100 gramos por día. En países de vida de desarrollo como el nuestro, miren cómo esta tasa se triplica. Se triplica hasta el 23%. De 100, 23 niños pueden nacer con estos excesos de glistocrina. Y está asociado casi a la mitad de muertes fetales inexplicables. La mortalidad, miren, como ven aquí, la mortalidad del niño que tiene retraso de glistocrina aumenta 10 a 20 veces más por respecto a los niños normales. Miren cómo marca eso, cómo influye en esto. Dice que el 40% de mortinatos a términos del 30% de los metodos prematuros son PEG. También que es otra condición que también marca esto. Bueno, seguimos. Y más aún, si es un niño prematuro y encima que es PEG, peor aún. Tiene más veces de tener problemas de muerte. Aquí está lo que estaba comentando. Entonces, miren cómo vamos manejando estos tres grupos de factores. Factores placentarios, factores maternos, factores fetales. Y esto influye en una respuesta adaptativa. Como ven en la parte de abajo en la flecha de color rosado. Miren acá, dice un crecimiento, diferenciación y adaptación placentaria. Gracias a esta, gracias no, sino a esta interacción entre estos otros factores va a llevar a que haya una adaptación y crecimiento. Y eso marca el fenóptico fetal. Y eso programa también un fenóptico ya en el adulto. Como dice acá el título abajo, dice programación fetal. La salud materna y fetal modifican la función placentaria. Como vemos acá, una mamá obesa o desnutrida, diabética, hipertensia, influye directamente en cómo le está llegando la canina de nutrientes a ese niño. Y eso marca a ese niño, marca a través de la placenta a ese niño de tal manera de que se adapte a ese poco aporte de nutrientes o, en este caso, poco para un retraso de desnutrino o un pez o mucho para llevarlo a un grande, a un retraso de estrés o un macrosónico. Son extremos importantes que hay que considerar. Igualmente, un niño que ya nace, un niño que es un feto que tiene problemas cartiáticos, que pone a acumular y que le da tracciones minimórficas o cromotómicas, las va a llevar a una gran demanda metabólica y eso va a llevar a que el consumo necesite más energía de lo que estaba programado. Entonces, va a haber extinción, va a sentir en una retraso y se va a adaptar. Y esa adaptación vamos a ver con el fluido. Entonces, miren, recordar también cómo es el crecimiento. Entonces, tenemos tres cosas importantes, tres fases. Hiproplasia celular, que es el aumento del número de células. Hiproplasia y hipertrofia, que es tanto el número como el tamaño celular. Y la hipertrofia solamente es un aumento rápido en el tamaño. Y estos tres fases se dan, como vemos acá, hasta las seis semanas hay aumento de células. Y más o menos gana 5 gramos, más o menos, por día. Hasta las 15 semanas se gana, como lo he mencionado. Hasta las 32 semanas, de 17 a 12 semanas, que es más o menos el segundo trimestre, en el cual hay tanto aumento en tamaño celular como el número de células. Y eso más o menos se expresa como una ganancia de 20 gramos por día en esta etapa. Y en ese trimestre se puede decir en el cual ya hay más aumento, más rápido, más tamaño celular, depósito de grasas, depósito de glucógeno, almacén de diferentes sustancias, para llegar a un crecimiento de 35 gramos por kilo día. 35 gramos día de peso hasta el niño eterno. Muy bien. Entonces recordar, miren aquí en rojo, el 95% de la ganancia fetal ocurre entre las 22 semanas y adelante. Recordar eso. Bueno. Etiología. ¿Cuáles serán las causas? Esta bibliografía menciona que un 40% de los niños en las clases que es en el truino no se logra identificar una etiología, sino que es multifactoria. A veces ni se sabe tampoco. Entre, en el 40% restante, del 100%, un tercio son causas genéticas. Los dos tercios están relacionados con el ambiente de uterina. O sea, problemas de uterina, problemas con biomas, problemas de implantación placentaria. Se estima que la incidencia de DRC-U más o menos en 3, aparte de 5 veces más alta, en las mujeres fumadoras que no fumadoras. ¿Qué dijo este investigador? Entonces, recordar que el cigarrillo va a causar una vasoconstricción de las arterias que van a llevar el aporte nutricional a través de la placenta. Entonces, va a haber un acortamiento, una disminución del aporte de nutrientes. Obviamente, miren también esta cosa importante. El lactante nacido a grandes altitudes tiene pesos de nacimiento más bajos. Entonces, si yo comparo mujeres que nacen aquí en Ete, en el comparado que nacen mujeres que nacen en la altura, por ejemplo, en Tañárez, aquí en Lambayeque, obviamente hay una diferencia. Con los niños que nacen en grandes altitudes, pesan menos. Igualmente, si tengo un niño, es diferente a tener dos niños. O sea, el aporte nutricional va a tener que ser dividido a los dos niños. Si tengo tres niños y que es una gestación múltiple, va a haber problemas también, como dice acá en el último párrafo. Gestaciones múltiples tienen mayor riesgo de retraso o restricción de que es un entorno por hacinamiento. Pero, obviamente, van a haber tres niños en un día en solo útil, entonces eso va a llevar al asignamiento, no va a dejar crecer. No va a dejar crecer. Y eso también puede tener anomalías de la placentación o algunas alteraciones, ya. En el cordón, en la implantación, o en los osculares. Bien. Entonces, miren esta parte. Restricción, despliecimiento de tuyterino. ¿Qué influye? Tenemos factores maternos, como la hipertensión, crónica, la preeclampsia, simplemente foco lipídico, trombofila, enfermedades renales, diabetes, comasculopatía, enfermedades autoinmunes, cardiopatías. Todas estas enfermedades tienen que ver con problemas vasculares, problemas en los pasos en el cardio vascular de la mujer. Y eso va a llegar a problemas de la corte, de la corte placentaria, ¿no? Otros factores, por ejemplo, estrésicos a la mamá. Tabaquismo, utilismo, adicciones a drogas, infecciones virales, como el torse, el torse por su plasma, también trae retraso de crecimiento de tuyterino. Factores fetales, ¿no? Un niño que nada, estos efectos que tienen problemas como trisomía, 18, 13, 21, aneoplorías, embarazos múltiples, y etcétera, puede también influenciar el retraso de crecimiento de tuyterino. Problemas placentarios también tenemos acá. Implantaciones anormales de la placenta, anormalidades uterinas, infartos placentarios, acretismos, hemangiomas placentarios también van a ayudar a una restricción, a un menor aporte de nutrientes hacia ese efecto o ese híbrido, ¿no? Muy bien. Entonces, eso lo encontré en esta guía de práctica clínica mexicana, 2011, un poco atrasada, pero sí lo encontré, este cuadrito es importante. También encontré este otro, miren, en el cual ellos ponen factores de crecimiento. Por ejemplo, acá factores y condiciones maternas. Todas las condiciones maternas que ellos han encontrado y van viendo qué autores la encuentran como positivo, la encuentran como que influye en el traseo de crecimiento de tuyterino. Veamos acá, ¿no? El colegio americano de ginecocetricia, cómo va el, cómo este, 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 el colegio va viendo cómo la edad se incluye. Obviamente una mujer muy joven, una mujer muy niñosa también, va a tener problemas, va a condicionar a que este niño tenga retrocedimiento bajo peso materno, pobre ganancia de peso, anemia, hábito de fumar, abuso de sustancias, hipertensión aguda o crónica, preeclampsia, diabetes pregestacional, enfermedad renal. Y todas las enfermedades que ustedes ven aquí incluyen en su vista de diferentes autores. Miren la altitud. Básicamente, tranquilamente aquí en la mayoría que pasamos los 3.500 metros de altura, entonces también para este actor Williams, también, este, encuentra, este, relación directa con el retraso de crecimiento de tuyterino. Usar medicamentos, como vemos acá, también incluyen esto, ¿no? Bien. Otras condiciones, condiciones fetales o placentales, también igualmente comparan estos 3 autores, esas 3 investigaciones, y ven que con historia ya, una gestante o mamá que ha tenido partos o gestaciones ya con el retraso de crecimiento de tuyterino, incluyen, miren, para estos 3 autores influyen, ¿no? Embarazo múltiple también, enfermedades cromosómicas, problemas placentarios, hemangiomas, como hemos conversado, influyen en el aporte nutricional para esa gestación. Conducción infecciosa ya conocemos, el TORS, clásicamente el TORS, pero vamos acá, la rubiola, sí, como el claviris, como sífilis, como el ortoplasma, tripanazoma, hepatitis, misteriosos, tuberculosis, malaria, miren cómo maledad, cómo encuentra este actor conocido por nosotros, el Williams, ¿no? El Dr. Patricia encuentra. Entonces, este otro cuadro de estos investigadores del año, del AVERI, AVERI 2019, también hacen ellos una tabla que le vi pertinente ponerla, en la que ellos ya agrupan en causas de reducciones de crecimiento de tuyterino, agrupan causas genéticas, causas constitucionales maternas, nutrición materna, infecciones, igualmente el TORS, condicionado, menor aporte de oxígeno a grandes alturas, más de 3.500 metros sobre el nivel normal, más de 3.000 metros sobre el nivel normal, carropatías congénitas cianóticas en la alma, problemas de hemoglobinopatías, anemia crónica, asma, también eso están agrupadas como menor aporte de oxígeno, más de 3.000 metros sobre el nivel normal, que va a llevar a dos cosas. ¿Escuchas, jóvenes? Doctor, ya no se ven las diapositivas, doctor. No se ven, sí está medio fallada la internet, pero vamos a retomarlo, un ratito. Bueno, ahora sí me ven, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, entonces estamos viendo cómo se va adaptando este feto, tanto hemodinámicamente como bioquímicamente. Bioquímicamente ya vimos que el feto siente o percibe que está llegando a poco aporte de nutrientes, poco aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a redistribuir su flujo para proteger órganos vitales. ¿Cómo cuál? Como vemos aquí. Órganos vitales. ¿Qué se protege? El corazón, el cerebro y los suprarenales, que son para subsistir. ¿Y dónde quita, dónde baja el flujo sanguíneo? A la piel, intestinos, hígado, músculos, riñones. ¿Cómo el feto redistribuye su flujo? El poco flujo que le llega, el poco alimento, el poco nutriente de oxígeno lo va a llevar a proteger su cerebro, corazón y su parental. ¿Qué va a hacer bioquímicamente? Al sentir que hay bajos sustratos para crecer, este efecto va a disminuir el uso de aminoácidos y eso va a llevar a aumento de truco cetónicos. ¿Y qué va a llevar a lo siguiente? Va a llevar a oxidación y va a llevar a gluconeogénesis. Se manifiesta como, ¿qué? Un niño flaco con huesos largos. Un niño largo, flaco, en otras palabras. Entonces, ese es básicamente cómo se va orientando a todos. Bien. Entonces, esto también, ¿cómo podemos ver el poco deporte de oxígeno? ¿Cómo va a ir dañando? ¿Cómo el feto se va adaptando? ¿Cómo se va adaptando para que en el tiempo, como ven aquí en el tiempo, cómo se va a ir adaptando el feto a la falta de oxígeno, a la baja saturación? Si tenemos, solamente tenemos una hipoxia, ¿este feto qué va a hacer? Va a capturar, va a hacer que la captura de oxígeno sea más eficiente. Va a disminuir su crecimiento, pero va a distribuir ese pequeño flujo a su cerebro, corazón y su parrenales. Va a disminuir su actividad, va a moverse menos, para tratar de mantener su balance energético. Si algo así esto continúa, sigue bajando el oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a liberar hormonas de estrés. ¿Para qué? Para redistribuir. Que su metabolismo, a menor de su balance, hace. Doctor, disculpe, se la escucho entrecortado. Va a tener un buen pH, es una de las principales, ¿no? Y se cortó, ¿no? Bueno, voy a tratar de entrar con mi celular. Esperemos un ratito. Ok, doctor. ¿Se escuchan? Sí, doctor. ¿Están escuchando? Bueno, entonces, mientras voy avanzando en programar, estaba comentando. Entonces, miren aquí, ya el oxígeno está casi menos de la mitad. Este... Doctor, se está explicando por qué no se escucha. Que el peso al nacimiento para detectar una restricción de tristos perinos en un recién nacido, sobre todo en casos de recién nacido asimétrico. Vamos a ver qué es, el recibo asimétrico y el río simétrico. Vamos a ver las diferencias. ¿Cómo es ahí este índice de ponderar? A 100 gramos por 100 sobre la talla de cubo. Entonces, obviamente los niños con retraso que son tristos perinos, ese índice va a ser mucho más bajo. ¿No? Y si el barato está debajo del percentil 10, es el único de la intrusión afectada. Y si es menor, es un compromiso nutricional severo. Menos de 3 percentiles. Menos de 3 percentiles 10, ya es un niño severamente afectado. Pero esto se incluye también, vamos a ver otra cosa importante. De que va a haber una alteración también a nivel de la llegada de sangre al cerebro, o la llegada de sangre al intestino, o algunas relaciones ahí que vamos a ver. Por ejemplo, esta es una tabla, ¿no? Una tabla afento, de la publicidad afente, en la cual ellos han seguido el crecimiento intrauterino del niño de 24 semanas hacia las 42 semanas. Y tanto en el peso, vamos viendo cómo va a ir el niño, ¿no? Entonces, los niños normalmente intrauterino deben ir en estas dos, en esta área central, ¿no? Podemos sacar al niño apropiado, ¿no? Con una gestacional adecuada, ¿no? Entre el percentil 90 y el percentil 10. Debajo del percentil 10, ya es un niño pequeño para gestacional. Solo el percentil 90, grande para gestacional. Menos del percentil 3, es un heresilio. Y ese, si ese heresilio se acompaña de alteraciones de la pulseteridad, de las arterias cerebrales, ya es una emergencia, habría que sacarlo, vamos a ver después cómo va eso. Entonces, clasificación. La clasificación clásica tiene que ver con las proporciones corporales, ¿no? Tenemos simétrico y asimétrico. Simétrico es un retraso de crecimiento intrauterino armónico, tipo 1, más o menos el 20 o 30%, en el cual el peso, la talla y su cabecita es menos del percentil 10. O sea, es simétrico. O sea, es chiquito, pesa poco y su cabecita es pequeña. Pero si no, sería un niño simétrico. Eso está asociado a alteraciones inclinas o a infecciones congénitas o cromosómicas. Si tenemos niños, la otra clasificación clásica que es los niños asimétricos o disarmónicos o llamados tipo 2 es la más frecuente, un 70-80%, en el cual el peso y la talla tienen el percentil 10, pero el periodo cefálico está normal. Quiere decir que este niño ha logrado dirigir su aporte hacia el cerebro para mantener crecimiento. Entonces se ven como niños cabezones, flasquitos y cabezones. Entonces este niño se ha logrado adaptar a un medio interno estil, logró la redistribución sanguina a sus órdenes vitales. También tenemos tal clasificación de acuerdo a su severidad, el retraso de crecimiento intrauterino moderado que va del percentil 3 al percentil 10 y el retraso de crecimiento grave menos del percentil 3. Aquí está una comparación. Por ejemplo, tenemos un retraso de crecimiento precoz menos de 34 semanas, más o menos el 50% menos de la formación de la incidencia, en el cual hay un grado de suficiencia clasificada alta, en el cual encontramos una adaptación franca que genera una adaptación cardiovascular en este niño en menos de 34 semanas, a diferencia de si encontramos una mayor de 34 semanas, un niño ya está grande, ya gano peso, entonces aquí este niño al tener una hipoxia sutil no hay adaptación, entonces el niño puede seguir creciendo porque ya ha crecido a 34 semanas. Diferencia entre simétrico y desimétrico, hemos conversado, al simétrico 20% de 120 niños, y el asimétrico de 180 niños, entonces ¿cuál es el diferencia entre los dos? En que en el simétrico tanto la talla como el peso y su perímetro cefálico son proporcionalmente reducidos, es un niño chiquito, cabecita, cuerpito y talla, pero en el asimétrico no, en el asimétrico el perímetro cefálico es normal, la talla y el peso son los chiquitos, como vemos acá, pues aquí ¿qué es lo que estamos viendo? El crecimiento cerebral y corporal son menores pero normales, o sea los tres son menores pero en el otro lado no, el cerebro, el crecimiento cerebral es el que mantiene normal, el resto es pequeño, la talla y el peso son pequeños. ¿Qué vemos acá? Que el daño ocurre en estadios temprano del embarazo, menos de 34 semanas, momentos de vida y infecciones congénitas como el toro, enfermedades genéticas, ¿qué pasa acá? Ocurre tardíamente, más semanas, comúnmente debido a que hay suficiencia clútero placentario, malnutrición materna, hipoxia o factores de trínsito, madre 28 semanas. Entonces, en el niño simétrico hay bajos riesgos de asfixia, a diferencia del niño simétrico, si hay asfixia, no tuvo este niño, no ha tenido mucho tiempo para adaptarse, entonces puede tener asfixia clandadal o morirse más frecuentemente. El diagnóstico, ¿recordar cómo va a ser un diagnóstico? Primeramente con una atención prenatal adecuada y oportuna, bien hecha, con una buena historia clínica, un buen examen físico, un estudio ecográfico, un estudio clínico y examen físico a la mamá y un estudio ecográfico. Es importante una buena atención prenatal, oportuna. Recordar que en nuestro país la mayoría de gestantes no llegan ni siquiera a cuatro controles prenatales. Eso es un trabajo de atención primaria en el cual el médico general o todos los centros de salud de primer nivel deberían, se dice deberían, pero a veces no se puede, ustedes lo van a vivir cuando hagan su salud, no se puede luchar contra la idiosincrasia ni contra el propio estado en el cual te limita cosas, te quita cosas para que tú no hagas un buen trabajo. Bueno, el estudio ecográfico, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la biometría fetal. Lo que voy a mostrar es que debo tener en cuenta qué medidas, el diámetro biparietal, la simulofiencia craneal, el perímetro abdominal, la longitud del fémur y estimar el peso de un cribado, hacer un cribado como si está bien o está mal para el diagnóstico de retraso de sucesión de hipertroperia. ¿Qué debo hacer también en un estudio Doppler? ¿Qué es el Doppler? El estudio de los flujos sanguíneos arteriales, mayormente. Entonces aquí dice que tengo que encontrar o buscar flujos reducidos o normales de vasos placentales fetales, umbilicales, uterines o cerebral media del niño. Tengo que ver cómo está el flujo y tengo que relacionar a ser los índices entre los flujos tanto cómo llega la sangre de la placenta, si la placenta cómo va, cómo la sangre que llega a traer la teruterina, cómo pasa hacia la arteria umbilical, la arteria umbilical, cómo se relaciona con la arteria cerebral media del niño y etcétera. Algunas son las importantes hay. Hacer también para biofísicas, ¿no? Como el índice de líquido amniótico y la frecuencia cafeática es importante, ¿no? También podemos, obviamente, si había la oportunidad de hacer una ecografía tridimensional o 4D o 5D como estamos en boga ahora, van a encontrar algunos problemas asociados, unas carotatillas o algunas relaciones asociadas, etcétera. Y si hay algún problema, obviamente, ya hacer un carotipo pensando en un retraso exigimiento entretenido grave, pueden encontrar polidranios o alteraciones estructurales, ya tenemos que hacer un carotipo fetal que se puede hacer con bióxia de las inestrides poliónicas o bióxia o el estudio de líquido amniótico. Entonces, ¿cómo maneja un niño con la trastis en un bucterí? Dice que en fetos, sin malformaciones, obviamente, ya hice un trastis malformaciones, ni cromosomopatías mayormente reducido en secundario o en suficiencia útero placentaria. Entonces, al tener este problema ya tengo que ir pensando en qué momento debo salir a sacar este niño vaginal cirugía abdominal. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer un seguimiento coráfico evaluando qué. Cada vez que le hago su seguimiento coráfico, vamos a ver cuántas veces le hago su seguimiento coráfico, tengo que evaluar el crecimiento fetal, un perfilio físico, la hiperansia, ¿no? Como es el flujo de los vasos fetales o las arterias fetales y venoso mediante la velocidad doble, un punto. Vamos a ver después eso. Estos parámetros pretenden identificar aquellos fetos con mayor riesgo de muerte dentro de intrauterinamente y complicaciones endotales. Y esto me va a permitir tomar decisiones ya para en qué momento debo interrumpir este parto o este embarazo, disculpen, a través de un parto vaginal o un parto abdominal. Bueno, estos son los estudios que por el momento no es tan importante conocer, pero sí se hace, mire cómo el ginecólogo especialista hace todo esto de tal manera cómo va viendo, cómo va pulsando, ¿no? Ya hasta el sístole, cómo va viendo, cómo va pulsando, esta arteriouterina y va tiene algunos paramétricos, va relacionando con la arteria cerebral media y va relacionando con la arteria umbilical y va relacionando también con la presencia de lupus arteriosos si está influenciando o no en el suministro de oxígeno y aportes a este niño o con la arteriouterina va relacionando el ginecólogo. Entonces empiezan a aparecer estos estudiosos y desaparecen ya, disculpen, los índices de pulsatividad, ¿no? Índice de pulsatividad arterioterina, índice de pulsatividad de estereos a la media, índice de pulsatividad de diferentes arterias aquí que le van a ir relacionando y tienen sus valores. Ya los ginecólogos van viendo la práctica, van haciendo para identificar y con una primera este estudio cuadráfico no me denotica, van a citarlo a la semana a hacer otro y la semana entonces si encuentran una secuencia y que se mantiene esta alteración de los doppler o alteración de la pulsatividad de las arterias van a decidir si sacaron o no a ese niño. Entonces, ese es el diagnóstico prenatal, pero como yo cuando ya nació el niño ¿cómo identifico que ese es un niño con retraso de crecimiento arterio? Entonces clásicamente vemos ahí que los niños con retraso de crecimiento arterio son flacos con una masa corporal de tejido graso disminuido como hemos conversado anteriormente cómo hace él cómo se adapta bioquímicamente entonces miren lo que está pasando entonces nace un niño flaquito delgado pequeño entonces está pensando en retraso de crecimiento de crecimiento de crecimiento sino es un niño flaquito delgado pero cabezoncito es un retraso de crecimiento de crecimiento asimétrico la fase también le veo la carita una carita viejita con un problema umbilical delgado finito como un lápiz como un lapicero también me hace pensar que hay un problema ha habido poco aporte nutricional a eso las suturas también suturas planeras separadas la fontanela anterior de mayor tamaño por la pobre poca formación de ese grueso membranoso que subimos a una fontanela amplia algo pasó con este niño bueno digamos admitiendo sus compañeros puede haber también de sufrimiento hospital recuerden que el niño al momento que se tire una baja aporte de oxígeno va a sufrir y se va a manifestar como una eliminación del mecono entonces va a nacer imprendada del mecono ese niño tuvo algún problema de hidroextrición de aporte nutricional seguimos el retraso de sufrimiento asimétrico obviamente ya hemos conocido tal vez saldrá en comparación con el retraso de cuerpo es clásico como un niño conocido un niño así entonces el manejo inicial está orientado a prevenir y tratar las pretendidas asociadas que vamos a ver entonces ¿sale parto qué debo hacer? si tengo un niño con el retraso de sufrimiento torino severo tengo que saber ya cómo tener una afirmación en un ataque o no ese niño puede hacer una buena reanimación mental tengo que manejar cómo manejo un líquido amniótico tengo que manejar la hipogliceña problemas cardíacos y etc tengo que ver también un niño que nace con pequeño hipogliceña ese niño no va a poder termorragular solo tengo que mantener un calor por lo menos un par de días ese niño metido en curadora manejar la glicemia ese niño se hace hipogliceña esos niños se hacen maturito alto pueden hacer poliglogulio pueden hacer policitemia tengo que ver si el doyo no alimento porque ese niño si nació con retraso de sufrimiento torino y tuvo problemas intestinales tuvo restricción de sangre a nivel intestinal tengo que tener cuidado dentro de la leche porque puede causarle un problema puede causarle inflamación infección o proclamación intestinal entonces seguir conversando como el niño manifestado el parto depende del área gestacional y del estado de ese efecto obviamente si ya yo decido cortar ese embarazo de acuerdo al área gestacional que me pusieron la corticoide para durar sus pulmones o de repente ya programo ese parto con tranquilidad y corto obviamente coordinando con el inactuidos intensivos porque ese niño puede hacer un problema entonces aquí está los estadios de retraso crecimiento estadio 1 recibo 1 precómedo 34 semanas estadio 1 2 3 y 4 vemos acá cómo se van alterando miren cómo los percentiles van alterándose cómo va apareciendo más alteración anuliteruterina alteración de la frecuencia carriaca entonces cómo debo hacer el seguimiento si tengo un niño con un estadio 1 leve el seguimiento lo hago semanal y puedo yo finalizar el parto a partir de 34 semanas vaginal la diferencia de un niño con retraso crecimiento severo grado 4 en el cual hay alta sospecha ya de acidosis pero por la última fase acidosis y próxima a la muerte entonces debemos chequearlo cada dos horas y tratar de cercarlo a este niño a partir de 26 semanas y a sacarlo ampliar un poquito más madurar sus pulmones y sacarlo ¿ok? muy bien obviamente manejar también la neuroprotección manejar su parte de magnesio para tratar de mejorar y tranquilizar y poder que ese cerebro se mantenga bueno entonces usar corticodias para la duración pulmonar lo hemos conversado ¿no? bien si es un niño con por ejemplo tengo un niño de bajo peso en acero pequeño profesional puedo mantener hasta 41 semanas como he visto acá no podemos sacar pero si un niño por retraso de un taterino tengo que ver cómo es el índice de pulsatividad cerebral y si está alterado ya tengo que sacarlo ¿no? y si no está alterado puedo monitorizarlo hasta llevarlo a 38 semanas entonces un PEG a partir de 40 semanas puede salir sin contraindicación un parto vaginal pero si tengo un niño con retraso que tiene grado 1 a partir de 26 semanas puedo llevarlo a 36 semanas y a mantener un parto vaginal pero si el índice de pulsatividad del índice IP índice de pulsatividad de la arteria cerebral media baja por debajo por sentir 5 para su categoría hay que sacarlo rápidamente ¿no? un niño en retraso de pulsatividad tipo 2 a partir de 4 semanas cesarelectiva tipo 4 a partir de 26 semanas debe sacarlo entonces el niño va a ir a la unidad de cuidados intensivos obviamente con su profilaxis su neuroprotección y su manejo de maduración pulmonar con corticoide miren acá muy importante entonces ¿qué mortalidad está asociado a este problema de alteraciones como vemos acá puede haber muerte fetal puede haber asfixia puede haber hipertensión pulmonar puede haber hipotermia puede haber hipoglicemia puede haber poliglobulia en esos niños resenación puede haber hactericia puede haber perforación intestinal si yo de repente le doy leche a gran demanda puede causar una inflamación y una perforación porque ese intestino recuerden que ha sido redistribuido ese poco flujo entonces el cuerpo cortó la ayuda de alimentos y oxígeno a ese intestino para llevarlo esa poca cantidad de nutrientes a su cerebro corazón y su pranero recuerden no tiene los compresantes entonces tener en cuenta esto ¿no? que ese niño puede tener enfermedades puede tener falla renal porque también está redistribuido puede haber problemas de inmunodeficiencias obviamente el niño malnutrido pequeño entonces hay problemas puede haber una inscripción congénita asociada entonces este miren ¿qué puede haber a la larga? un niño que ha nacido un niño con pequeño parece que puede tener el doble o triple de riesgo de parálisis cerebral en niños ya grandes ¿no? puede haber parálisis cerebral también más alta en los cienes suprematuros miren incluso si nace a término y es pequeño tiene más doble o triple de riesgo de parálisis cerebral si a esto lo asociamos que es prematuro el riesgo aumenta aún más también el problema de aprendizaje como vemos acá tasas más altas de trastorno de aprendizaje y puntuación baja de su coeficiente intelectual en varios problemas de su conducta en niños como estos que tienen en esos niños que tuvieron antecedentes de retraso y crecimiento aunque valorados hasta los 9 años miren como van siendo seguimientos son niños y detectan problemas de aprendizaje y alteración del coeficiente intelectual entonces lo que había manifestado tengo un niño que tuvo antecedentes o que está una alteración de un poco por de nutrientes eso va a hacer que este niño sea un niño ahorrador un fenotipo ahorrador un fenotipo que que viva con poca alimentación que viva con poco oxígeno y en el momento que sale como ve la gráfica acá miren miren esta gráfica la mamá la mamá come poco eso lleva vive en ambientes casos recursos este niño es pequeño es un niño con residuo entonces al nacer este niño se crió o empezó a crecer con un fenotipo ahorrador poco alimento trató de 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 como puedo decir de que ese poco alimento puede asimilarlo mayormente mayormente asimilar la cantidad todo ese poco alimento lo asimila nace el niño entonces el niño se adaptó por recursos pero hay un momento en que ese niño empieza a comer estrategicamente empieza a comer a comer a comer y se vuelve una persona obesa con riesgo de que con un adolescente ya con riesgo de obesidad diabética morir más carácteles hasta esquizofrenia miren entonces miren acá manutrición materna menos desarrollo fetal eso lleva a que ese niño tenga se produzca un fenotipo ahorrador en el cual hay una programación de esas vías metabólicas y eso lleva a que a que se pueda una mujer temprana que pueda aumento de la mortalidad de ese niño que es mortalidad perinatal o tardía un aumento de mortalidad por daño coronario en la vida adulta gracias a este fenotipo por eso le comentaba de que al principio de la clase de que esos niños pueden llevar a problemas de obesidad diabetes o perinatal muy bien entonces lo mismo que hemos conversado como vamos a ir cortando de acuerdo al tipo de acuerdo al tipo severo que es un estadio grado 4 a un tipo leve un tipo grado 3 como voy a ir cortando como voy a ir el programa necesaria electiva con maduración pulmonar y neuroprotección y en la parte de abajo un niño con pequeño perfección tipo 1 estos dos tipos muy bien podrás avanzar porque ya nos ganó el tiempo alguna pregunta por favor no doctor más bien le pediría por favor me envía sus diapositivas si les voy a enviar porque de verdad que este tema de la internet es un poco complicado todos están estudiando todos están en internet y eso limita que nos podamos entender y escuchar claramente les voy a enviar a las diapos para que puedan revisar muy bien muy bien gracias gracias por su tiempo y que descansen y que descansen